¡Hola, Géminis! Hoy es martes 21 de junio de 2022 y por alguna razón te está costando ajustarte a las nuevas actividades que tienes que llevar a cabo en estos días. ¿Qué sucede? Puede que algo te esté molestando y todavía no lo detectas o no lo interiorizas del todo. En caso de ser eso, debes ser capaz de identificar lo que causa cierto malestar, si es alguna persona o la situación en sí. Nunca nadie se encuentra preparado para los cambios. Nadie espera que en su vida, cuando todo está marchando de buena forma, algo de repente cambie y se desajuste en algunas cosas. Pero este es el ciclo de la vida, es el ciclo de los cambios. Pero eso no debe nublar tu forma de actuar. Tienes que buscar el modo de sopesar lo que se deja en el pasado con este cambio y abrirte a la posibilidad de experimentar cosas nuevas para ti. Tal vez sientas que es innecesario cambiar algo que estaba bien y por eso muestras renuncia ante lo nuevo. Pero todo en la vida debe evolucionar. Eres tú quien decidirá si los cambios serán para bien o no y eso lo harás con la actitud que tomes. Se acerca un tiempo de descanso. Pueda que sean unos días libres en el trabajo o en tus ocupaciones. Sea como sea, cada persona sea distinto, utilízalos para recobrar la energía y tus ánimos. Si no tienes tiempo porque ves que hasta las próximas vacaciones te falte muchísimo, intenta entre descanso y descanso, entre hora y hora, ir cerrando los ojos, respirando profundamente, tomándote tus cinco minutitos de descanso. Y acuérdate que aunque el entorno se modifique, las circunstancias cambien, las emociones y los sentimientos van perdurando en el tiempo y tus seres queridos siguen siendo las mismas personas con las cuales siempre cuentas. Apóyate en ellos para conseguir las herramientas necesarias para poder encontrar esa tranquilidad que crees estar perdiendo, porque te darás cuenta de que está dentro de ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, de hacer ejercicio no significa ser un atleta olímpico de profesión para correr 10.000 kilómetros al día, ni muchísimo menos, ni de pasar dos horas diarias en el gimnasio a través de darle que te pego. No. Desde casa puedes hacer un montón de cosas. Algunos estiramientos en la mañana, por ejemplo, yoga, pilates, caminar cerca de tu casa dando vueltas a la manzana, montar en bicicleta, ir al trabajo en bicicleta, por ejemplo, si trabajas presencial, entre otras afinidades de cosas. Seguramente has pensado en hacer ejercicios. A veces te lo planteas, pero como tienes ese estereotipo de pensar que ejercicio es igual a estar dos horas en el gimnasio cada día, pues muchas veces lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Entonces intenta hacer cositas pequeñitas desde casa, si eres de los que no hace deporte, porque te servirá para mantenerte saludable. Si ya eres de los que hace ejercicio, puede que hoy la monotonía en esos ejercicios se te haga un poco pesada. Así que probablemente empieces a elevar el tono, empieces a elevar el nivel de resistencia y eso a la vez te haga sentir mejor. Para el tema laboral es importante que cumplas con todas las tareas que tengas pendientes en el trabajo. Algunos supervisores o encargados se muestran atentos ante tu forma de actuar durante las horas laborales. Puede que estén notando o percibiendo en ti cierta desgana y eso les preocupa porque no estés cumpliendo con las entregas de todas tus obligaciones. Sea como sea, es necesario que cambies de actitud, que te enfoques y centres todas tus energías en lo que quieres hacer. Mantén la concentración porque es la única forma para poder salir de ese tiempo de ánimos bajos. Si estás buscando trabajo, no tengas miedo a utilizar todas tus virtudes para destacar entre las demás personas o candidatos o candidatas del trabajo. Aprovecha las oportunidades que te brindan. Si vas a una entrevista, sal con la preparación y disposición a conseguir eso que tanto necesitas. No titubees, practica la voz, practica cómo vas a expresarte ni tampoco muestres modestia ante lo que sabes hacer. Obviamente están entrevistándote para saber cuáles son tus talentos. Debes sobresalir del resto para conseguir el trabajo, así que cuando la tengas, a por todas. Y en cuanto al tema del dinero, conformarse con cubrir los gastos básicos monetarios que tenemos en el día a día no suele ser una decisión muy provechosa. Si la cantidad de dinero que devengas de forma habitual se ajusta casi que exclusivamente a unas pocas necesidades, estarías haciendo las cosas mal. Actualmente puede ser que no lo notes, pero cuando necesitas, un dinero extra para comprar algo que salga de tu presupuesto, entenderás que tu forma de actuar puede que no haya sido la más apropiada. Así que es necesario que te replantees la posibilidad de conseguir otro lugar donde trabajar o encontrar algo para el tiempo que tienes libre. Lo importante es que aunque sea a nivel adaptativo o a nivel alternativo, vas a empezar a ganar dinero muy pronto. En cuanto al tema del amor, no te enfoques en buscar un regalo perfecto, en entregar el detalle adecuado, en preparar la velada ideal. En lo que necesitas pensar es en construir un tiempo para ti y para tu pareja, ya sea en casa o en algún lugar que os guste. Para disfrutar de una celebración íntima no hace falta muchos acomodos. De hecho, la presencia de dos seres que se quieren y se acompañan suele ser los dos ingredientes necesarios para pasar buenos momentos y compartir tiempos inolvidables. No pierdas tiempo en pensar en cosas extravagantes, menos si no tienes cómo costearlas o directamente, aunque lo tengas, no te apetece costearlas. El amor no entiende de cifra, no entiende de dinero. Así que enfócate en crear un ambiente puro, sencillo y cuando venga tu pareja o cuando estés con tu pareja, hacer que se sienta la persona más especial del universo para ti. Si estás soltero o soltera, uno de los fallos más comunes de las amistades es confundir el trato jovial y cercano con sentimientos de amor de pareja. Si crees que estás siendo tú quien confunde las cosas, no te cohibas en preguntar acerca de las emociones de esa otra persona, que es la mejor forma de aclarar tus propios sentimientos. Por el contrario, si sientes que alguna amistad se está tomando atribuciones que no debería, conversalos si no te gusta y esclarece la situación, porque te podría causar muchos problemas a futuro, en especial cuando quieras comenzar una relación. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía anda un poquitín baja. Por distintas razones te encuentras un poco inconforme. Es necesario que soluciones esos conflictos internos para poder mantener la energía a un nivel que sea provechoso para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que es tiempo de descansar, de replantearse algunas cosas de la vida. Puede que entiendas que los cambios no son negativos, sino al contrario, sirven para seguir creciendo. En negativo, cuidado y no permitas que los pensamientos disminuyan tu rendimiento en el trabajo. Si no eres capaz de mostrar que puedes superar los malos momentos, muchos dejarán de confiar en tus habilidades. Y también ten cuidado porque aunque no se estén presentando problemas en lo económico, tampoco puedes confiarte y no dejar dinero ahorrado para el futuro. Te podría traer un dolor de cabeza significativo si no lo evitas. Y para el tema de los estudiantes, el aprendizaje es importante y fundamental para cumplir con los requisitos académicos, pero igual o más importante pueden llegar a ser las amistades que se forman en el proceso de estudio. Relaciónate con tus compañeros de clase, forja amistades porque así el tiempo pasa de forma mucho más amena y obviamente la comunicación es más activa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes la sensación de que las cosas expanden, que se hacen mucho más fáciles, más sencillas. Vuestro trato, vuestra forma de hablar, de comunicaros, de establecer vuestros propios conceptos de las cosas. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día de mucho orden, estabilidad y esto es genérico. Puede ser estabilidad de pareja, puede ser estabilidad en un proyecto, puede ser estabilidad en la familia, puede ser lo que sea, pero el concepto es estabilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día en el que se potencia mucho los aspectos creativos, amorosos y de empatía, muchísima empatía. Por lo tanto, si hace tiempo que quieres contarle a alguien de este signo algo muy personal o quieres... no tiene por qué ser relacionado con este signo, puede ser algo relacionado con tu vida y no sabes muy bien a quién contárselo y tienes confianza con este signo, será quien mejor te entienda. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.